Con la presencia de representantes del sector productivo de la provincia fue la sede de la Sociedad Rural de Tucumán donde el gobierno realizó la presentación del plan ganadero. Hemos querido aquí en la Sociedad Rural poner en conocimiento de todo el sector productivo ganadero de la provincia después de ver todas estas estadísticas de que hoy Tucumán está trayendo mayoritariamente la carne que consume de otras provincias y que tenemos, tenemos la posibilidad de producir porque tenemos buena genética y fundamentalmente tenemos el alimento es decir, el maíz que por ahí los productores tienen que vender el maíz tienen que recorrer 1200 kilómetros allá al puerto de Buenos Aires con los costos que eso significa pudiendo ese maíz convertirlo en carne acá en Tucumán. Esta es la iniciativa del gobierno de la provincia con este proyecto de ley que vamos a tratarlo el jueves de la semana que viene en la legislatura este proyecto que tiene que ver incentivos fiscales sobre todo alícuotas cero en lo que hace el ingreso bruto en lo que hace a salud pública también acompañando la devolución del capital invertido es decir, que el gobierno de la provincia se pone a la par de cada uno de los productores que vienen produciendo en soledad. Es una ley que nos ayuda porque baja el costo productivo al bajar el costo impositivo baja el costo de producción sobre todo lo que dice el gobernador a tener más carne producida en la provincia y no traer tanta carne de fuera de provincia vecina. Nosotros vamos a hacer algunas propuestas más para agregar la ley para mejorarla la vamos a plantear en la legislatura